Buen día, chicos y chicas. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra lección 3 de la unidad 2. La lección 3 se llama, conozcamos los números ordinales. Y nuestra clase, la 3.1, se llama, ordenemos de menor a mayor. Veamos lo que es nuestro analiza y vamos a leer. Carlos tiene las siguientes tarjetas. Acá están las tarjetas de Carlos. Todas tienen diferente cantidad de círculos. Podemos observar cada una de ellas. Y dice, colorea las tarjetas de modo que queden ordenadas de menor a mayor, respecto al número de puntos. En nuestro soluciona nos dice que coloreo y escribo el número ordenando de menor a mayor. Entonces, vamos a observar acá. Acá Carlos las tiene desordenadas, pero nosotros vamos a ordenarlas de modo que queden las tarjetas de menor a mayor. Veamos. Y vamos a colorear y a escribir el número. Por ejemplo, si vamos a iniciar de menor, quiere decir que acá no tiene que haber ningún círculo sombreado. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con el cero. Y cero es nada. Entonces, solo escribimos el número cero acá en este cuadro. Excelente. Ahora, después del cero, va a continuar el uno. Vamos a colorear solo un círculo. Excelente. Y vamos a colocar el número uno. Ahora, vamos a buscar acá cuál tarjeta debe seguir. Y después del uno, vamos a colocar esta, que son dos. Entonces, coloreamos dos. Uno y dos. Y ahora, colocamos el número dos. Excelente. Veamos que ahora vamos a buscar dónde está el tres. Acá está. Y tenemos uno, dos y tres. Esa cantidad de círculo vamos a colorear. Uno, dos y tres. Excelente. Ahora, escribimos el número tres. Veamos. Y ahora, vamos a pasarnos a cuál sería la que tiene cuatro, ¿verdad? Cuatro. Contemos. Esta creo que es una, dos, tres y cuatro. Entonces, vamos a colorear cuatro círculos. Uno, dos, tres y cuatro. Excelente. Colocamos ahora el número cuatro. Veamos. Después del cuatro, sigue el número cinco. Veamos cuál es el número cinco. ¿Dónde hay cinco? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco hay acá. Vamos a colocar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco. Colocamos el número cinco. Excelente. Ahora, vamos a ubicar la tarjeta donde hayan seis círculos. Nos contemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Vamos a colorear seis círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hay seis. Colocamos el número seis. Que ya nosotros sabemos cuál es el trazo del número seis. Excelente. Ahora, después del seis, vamos a buscar la que tenga siete. Porque acuérdemos que estamos ordenando de menor hasta el mayor. Veamos cuál tiene siete. ¿Cuál tiene siete? Veamos esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Excelente. Entonces, después del seis, vamos a colorear siete círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Excelente. Y vamos a escribir el número siete. Ahora, después del siete, sabemos nosotros que sigue el número ocho. Yo creo que es esta. Contémosla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta tarjeta tiene ocho círculos. Vamos a colorearlo nosotros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, vamos a colocar el número ocho. Excelente. Ahora, después del ocho, sabemos que para ir de menor a mayor, sigue el número nueve. Veamos cuál tiene nueve. Contemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Esta es la que tiene nueve. Entonces, vamos a colorear nosotros nueve círculos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Excelente. Ahora, hacemos el trazo de nuestro número nueve. Muy bien. Y por último, llegamos a la mayor de todas, que es la tarjetita que contenga diez círculos. Veamos, contemos acá. Veamos, contemos acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Bien. Coloquemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, el trazo de nuestro número diez. Excelente. Hemos completado la parte de la analiza y la parte del solución. Ahora, vamos a leer nuestro comprende y dice, Los números del cero al diez ordenados de menor a mayor son cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente. Vamos con la parte del resuelve y dice, Escribe los números del cero al diez de menor a mayor. Excelente. Vamos a ver acá, ya tenemos lo que es el número cero. Luego del cero, si los ordenamos de mayor, de menor a mayor, como dice acá en el comprende, de menor a mayor, sería primero el cero, luego el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez. Excelente. Aquí también vamos a escribirlos de menor a mayor. Veamos que vamos a iniciar con el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hemos completado el resuelve. Y en el número dos solo vamos a decir los números del cero al diez de menor a mayor. Podemos decírselo a algún familiar. Excelente. Y luego, siga la parte del resuelve y ustedes van a trabajarlo solitos. Vamos en el número uno, vamos a escribir los números del cero al diez de menor a mayor. Acá, en cada carrito lo vamos a escribir. Y en el número dos dice que escribe los números que faltan. Acá, vamos a iniciar acá, acá y en cada uno de los cuadritos. Eso sería todo y muchas gracias.